A cuatro días de que seamos anfitriones del encuentro de presidentes de América del Sur, acá en Chile, quiero rechazar algunos cuestionamientos de la oposición. A estas alturas, realmente ya majaderos y sin sustento. Primero, dijeron que Chile estaba impulsando una instancia ideológica. Lo hemos aclarado y varios ya han retirado esa crítica. Nadie está impulsando un foro ideológico. Por el contrario, están todos invitados, países que tienen un gobierno de distinto signo político. Segundo, dicen que es una iniciativa improvisada. Ustedes saben muy bien que en diplomacia las gestiones se realizan de manera reservada. En este caso, hemos estado en esto desde el año pasado, hablando con distintos países. Cero improvisación. Tercero, algunos dicen que esto es un nuevo organismo internacional que se suma a la larga lista de organismos en la región. Decir eso es un error. Estamos impulsando un foro sin burocracia, sin estructuras pesadas, más inspirados en la exitosa Alianza del Pacífico. Nadie va a replicar UNASUR y su onerosa estructura, con sedes que costaron millones y millones de dólares. Con estos antecedentes sobre la mesa, llamo a la oposición a sumarse a esta iniciativa, con altura de miras y pensando siempre en los intereses superiores de Chile.